Llegaron los kits escolares de Confenalco Antioquia. Este año entregaremos más de 32 mil en los 125 municipios del departamento. Si eres afiliado a nuestra caja y tienes hijos entre los 5 y 11 años, prepostúlate siguiendo estos pasos. Ingresa a www.confenalcoantioquia.com.co Haz clic en el banner principal de kits escolares para inscribirte. Selecciona el tipo de identificación del trabajador afiliado y digita el número. Después, haz clic en Consultar afiliado. A continuación, digita tu número de celular y un correo electrónico. Esto nos servirá para comunicarnos contigo y confirmarte la entrega del kit. También debes seleccionar el lugar, la fecha y la hora en los que podrás reclamarlo. En caso de que no puedas asistir, delega a un tercero para que lo reciba por ti. Para ello, activa la opción que ves en pantalla. Al hacer clic allí, se desplegará un espacio para que diligencies los datos de la persona que reclamará el kit por ti. Automáticamente se da la autorización de datos personales. Para finalizar, haz clic en Aceptar. Verás la siguiente confirmación. El sistema te informará a cuántos kits tienes derecho según los beneficiarios que cumplen con todos los requisitos. Y te indicará que queda registrada correctamente tu inscripción. En esta nueva normalidad, Confenalco Antioquia también está cerca de ti y tu familia. Pongamos de moda aprender algo nuevo cada día, mientras cuidamos nuestra salud y la de los demás. Confenalco Antioquia Confenalco Antioquia